En 1980, Teatro del Sur emprendió un largo camino por la creación teatral y por ese sendero ha recorrido un largo viaje que ya llega a sus cuatro décadas. La pasión por el teatro propició la unión de un grupo de jóvenes por aquel entonces, dando lugar a la creación de este colectivo, que desde su natal Unión de Reyes pone en alto el nombre del Teatro Cubano. Autores como Virgilio Piñera, Averardo Torino y otros más contemporáneos como Ulises Rodríguez Febles han sido recurrentes en sus creaciones. Pedro Vera no ha temido hacer teatro en un lugar alejado de la capital, incluso de la ciudad yumurina. El arte de las tablas le apasiona y sigue aferrado junto a un grupo de actores y personal técnico que son su sostén a seguir creando, haciendo teatro y conquistando públicos a través de ese arte tan milenario y tan suyo mismo. Cada puesta en escena se distingue por la excelencia de su creación, el desempeño de sus actores y el acompañamiento adecuado de luces y escenografía, ya sea en creaciones propias de la agrupación o en montajes con artistas de otros colectivos como Desastre. Su más reciente puesta en escena, con el acompañamiento de la destacada actriz Miriam Muñoz. A 40 años de su creación, Teatro del Sur sigue apostando por la defensa y preservación de los valores escénicos de la isla, por mantener ese rico y amplio legado teatral desde un territorio que es cuna de grandes figuras del teatro cubano. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana La década de la Televisión Cubana